El siguiente espacio es presentado por CETES Directo, la mejor forma de invertir y construir tu patrimonio. A todos nos sorprende la habilidad de los niños para aprender algún deporte, comenzar a hablar otro idioma e incluso manipular los aparatos electrónicos. Lo mismo pasa con el ahorro. Si desde temprana edad inculcamos a nuestros niños esta disciplina, será una práctica que los acompañe por el resto de su vida. Para esto, el Gobierno de la República ha creado una alternativa de inversión única llamada CETES Directo Niños, que tiene por objetivo impulsar el hábito del ahorro. Enseñarles a invertir nunca había sido tan fácil y hoy es un buen momento para hacerlo. Ingresa a CETESDIRECTO.COM y abre una cuenta para tus hijos. Este espacio fue presentado por CETES Directo Niños, ahorro para pequeños grandes inversionistas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República.